pero así también los resultados que salieron positivos, malas personas que fueron clasificadas por asociación epidemiológica o dictaminadas por este mismo mecanismo. Tenemos que para el día de hoy 972 mil 785 personas forman entonces los casos confirmados de COVID-19 en México. Dentro de este grupo se encuentran también 95 mil 225 lamentables defunciones que son personas que siendo confirmadas a COVID-19 o posteriores a su defunción siendo dictaminadas entonces integran este grupo de defunciones que hasta este momento están confirmadas para COVID-19. La línea de color naranja que tenemos en la parte superior representa el comportamiento del porcentaje de positividad. Es decir, cuántas personas en cada semana epidemiológica son positivas a la prueba y en su momento lógicamente la diferencia, cuántas son negativas. Y es un indicador que nos ayuda precisamente a identificar cómo puede encontrarse la circulación viral de manera comunitaria, cómo está un poco también la actividad de la transmisión del virus SARS-CoV-2 entre las personas. Comentábamos ayer, abríamos esta semana y seguimos el día de hoy con un 38% de positividad para la semana 44 que viene a significar dos semanas continuas de disminución. De un 42% que tuvimos en la 42%, un 40% que cerramos en la 43% y ahora un 38% que cerramos en la 44%. Lógicamente este porcentaje puede tener variaciones en la medida que vayamos avanzando en la semana. Vamos a ver cómo se comporta. Veamos la siguiente diapositiva donde vamos ahora a ir sobre los casos estimados, que a su vez el comportamiento y la distribución de estos más de 1.126.000 casos estimados está representada precisamente en la línea de color azul. Y una, digamos, buena noticia que veíamos ya desde el día de ayer, que abrimos la semana 44, es que estamos iniciando esta semana con una buena reducción en relación a las semanas previas, en donde habíamos tenido una tendencia ascendente en la presentación de los mismos. Para el día de hoy se mantiene esta buena reducción todavía en un menos 16%. Y como hemos estado viendo en semanas previas, sabemos que muy probablemente esta disminución pueda ir a su vez recortándose mientras vamos avanzando en la semana, pero un menos 16% es un nivel que nos da una buena perspectiva para poder todavía cerrar la semana con una tendencia descendente, una disminución en este caso entre la semana 43 y 44. Otro indicador que veíamos también habría con una disminución era precisamente el de casos activos estimados, ya que estábamos abriendo con un 4%, hemos estado fluctuando los últimos meses entre un 5 y un 4%, es un indicador que no se ha incrementado y que para esta semana, pues bueno, lo tenemos en 4%. Vamos a ver también cómo se comporta durante los siguientes días. Son más ya para el día de hoy 721 mil las personas que también se han recuperado de COVID-19. Recordando que esta enfermedad, si bien es cierto, genera enfermedad grave y por lo tanto puede generar defunciones, la mayor cantidad o la gran mayoría de personas realmente desarrollan una enfermedad leve que permite la recuperación de la misma, inclusive en muchos de esos casos de manera ambulatoria. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos ahora el comportamiento de la mortalidad. Ayer también notábamos cuando abriamos la semana 44, que después de dos semanas continuas, en donde tuvimos un incremento de esta semana 41, en donde habíamos obtenido la menor disminución de la mortalidad, la 42, la 43, tuvo una tendencia ascendente que se ve claramente en la gráfica, pero ahora que abrimos la 44, esa tendencia se estabiliza y ya más bien tenemos un comportamiento estable de meseta entre la 43 y la 44, teniendo todavía para el día de hoy la reducción de un punto porcentual. Esto de seguro podrá incrementarse en los siguientes días, pero al menos lo que sí vemos y es importante resaltar es que la tendencia ascendente que llevábamos ya no mantiene como tal esa tendencia. Entonces, eso también es una buena noticia en el sentido que las defunciones están ocurriendo menos, al menos en las últimas semanas de lo que lleva esta epidemia en México. Menos 47% sigue siendo la disminución cuando comparamos la semana 44 en relación a la semana epidemiológica número 28, que fue la que tuvimos la mayor cantidad de defunciones registradas para una semana epidemiológica. Veamos ahora la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Es un indicador también que actualizamos todos los días para ver cómo va el comportamiento, recordando que esto también puede representar precisamente el incremento de transmisión en una entidad federativa que además genera la presencia de casos graves, porque la ocupación en su momento se incrementa precisamente cuando estos casos graves demandan atención médica en un segundo o tercer nivel de atención, es decir, un nivel hospitalario, y empiezan entonces a ocupar las camas que están destinadas y reservadas precisamente con este fin. Aquí podemos ver las de las camas generales para los pacientes graves con signos de alarma o en algunos casos que requieren una hospitalización oportuna para efectos de iniciar una oxigenoterapia o dar un seguimiento más estrecho, sobre todo cuando son personas con factores de riesgo importante. Y aquí notábamos precisamente que, bueno, el estado de Chihuahua, que es el estado que subió en su nivel de riesgo máximo ya desde hace tres semanas, es el que precisamente a su vez también tenía los mayores porcentajes de ocupación. Este porcentaje ha estado estable y ha podido en su momento evitar que crezca, inclusive ha tenido tendencias de disminuir algunos pocos puntos porcentuales en la última semana, gracias precisamente a los trabajos que se están realizando de reconversión y expansión hospitalaria que no permiten que se produzca la saturación, sino que cada vez están habilitando más y más camas para que siempre las personas encuentren una cama disponible. En situaciones también de incremento, por al menos por encima del 50% de su capacidad, están el estado de Durango, está el estado de Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Ciudad de México había estado formando parte también de este grupo de más del 50%, ya vemos que en los últimos días empezó a tener un deceso y hoy día ya está por debajo del 50%, dejando de hecho el 51% de sus camas generales, están libres y están listas para en su momento poder atender a estas personas. Y la gran mayoría de entidades federativas tienen al menos 70% o más de disponibilidad de este tipo de camas, lo cual nos habla de una baja demanda de atención que ellas están teniendo. Si vemos la siguiente diapositiva, es un gráfico similar, solo que esta vez enfocada a las camas con ventilador para los pacientes ahora sí más críticos y que requieren de este tipo de asistencias. Aquí también Chihuahua ha estado moderando este porcentaje, hoy día tiene una ocupación del 57%, ya logró bajar del 60%, lo cual deja una disponibilidad de 43% de camas. Esto también es producto de los ejercicios de reconversión y expansión. Y solamente una entidad federativa más, que sería Aguascalientes, tiene encima del 50% de su ocupación. Después, todas las demás, las 30 entidades federativas restantes, tienen más de la mitad de sus camas disponibles. Y como ya veíamos, estados que, por ejemplo, Campeche, que es precisamente el estado que se encuentra en nivel de riesgo bajo color verde, e igual que Chiapas y Quintana Roo, Tlaxcala y Nayarit, tienen 90% o más de disponibilidad en camas con ventilador para este tipo de pacientes. Bien, vamos a pasar a un segundo grupo de diapositivas. Hoy día es lunes, estamos iniciando la semana, entonces vamos a ver precisamente los cambios en el porcentaje de cambios semanal de casos, de defunciones y de personas hospitalizadas. Cuando vemos el porcentaje para la semana 44, es de 3.5%, y si lo comparamos con lo que teníamos en la semana 43, esta es una reducción de .4 puntos porcentuales. Todavía no estamos alcanzando niveles que teníamos hace algunos meses, en donde habíamos ya bajado del 1% en relación al cambio semanal, pero al menos vemos que se mantiene la tendencia descendente en la relación de este porcentaje de cambio. Veamos, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora el porcentaje de cambio semanal para los pacientes hospitalizados, 1.9% y representa 0.8 puntos porcentuales menos que lo que teníamos la semana pasada, es decir, mantenemos la tendencia descendente también en este indicador. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, podemos ver el porcentaje de cambio en las defunciones, que para esta semana es del 2.7%. Si veíamos el comportamiento en las barras y en la curva, había una estabilidad. Aquí es de solamente la disminución precisamente de 0.1. Se habla realmente de que no hubo muchos cambios entre la semana pasada y esta, pero al menos, aunque corta, pero mantenemos todavía una tendencia descendente en la presentación también de este indicador. Vamos a estarlo actualizando todos los lunes, precisamente para ver cómo va evolucionando el mismo. Ahora vamos a pasar a un componente de información internacional. Vamos a actualizar el comportamiento epidémico que están teniendo las principales o las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Ya veíamos también la semana pasada como el continente europeo para efectos de la epidemia activa, que representa para efectos de la pandemia, 14%, esos son los casos activos, los casos recientes, personas que en los últimos 14 días iniciaron con signos y síntomas en todo el mundo, es 14% la pandemia activa a nivel mundial, recordando que en México esa proporción es solo del 4%. Y vemos cómo el continente europeo, que ya la semana pasada estaba acercándose al 50%, pues bueno, al corte del día de hoy lo rebasa por un poquito, 50.4% y veíamos precisamente que a efectos de los rebrotes que han estado ocurriendo en varios países de Europa, pues bueno, la epidemia activa, en este caso la pandemia activa, se concentra precisamente en el continente europeo, que pues en este momento acapara prácticamente la mitad de toda la pandemia activa a nivel mundial. Lo sigue el continente o la región de las Américas, con un 30.6%, todavía es una presentación importante, y luego vendrían las otras cuatro regiones que en orden o en magnitud estaría la Asia Sudoriental, con un 11.3% también de actividad. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál ha sido el comportamiento epidémico de estas regiones, en función precisamente de los casos diarios, de cómo se han estado presentando, y un poco en las curvas podremos evidenciar la magnitud que ha tenido la pandemia para cada una de estas regiones. Visualmente podemos notar que las primeras tres regiones que están en la parte superior, Pacífico Occidental, África y Mediterráneo Oriental, pues han tenido una menor magnitud, es decir, mucho menos casos que los que en su momento vemos representados en Europa, hacia Sudoriental y América. Aún así, si echamos un ojo al Mediterráneo Oriental, a pesar de que tiene una baja cantidad, digamos, de casos en comparación a las otras regiones, vemos cómo en las últimas semanas también han incrementado su actividad epidémica. Aquello que a mediados de año había estado teniendo una tendencia descendente, se convirtió inmediatamente en una tendencia ascendente, y en las últimas semanas inclusive ya la cantidad de casos por día ha superado a la que tuvieron en un momento en los primeros meses del año, es decir, hay una actividad importante. Ya veíamos que Europa, desde hace tres semanas, ya prácticamente hace un mes, había iniciado nuevamente con actividad epidémica importante, con rebrotes en varios de los países europeos, y en este momento la cantidad de casos diarios que tenemos en Europa es seis veces más que la que en su momento tuvieron al inicio de la pandemia. Seis veces más, esto es una, lógicamente, actividad muy, muy importante. En el caso de Asia Sudoriental, continúa con una tendencia descendente desde hace aproximadamente tres meses. Entonces, esperemos que esto continúe, aunque pareciera empezar a formarse una especie de meseta en las últimas semanas. En el caso de las Américas, ya veíamos también en la actualización de la semana anterior que iniciaba nuevamente una tendencia ascendente en el último mes, mes y medio, y que además esta tendencia estaba ya prácticamente en los mismos niveles de casos diarios que se presentaron, digamos, en el primer ACME, en el primer pico que, para efecto del continente americano, se tuvo a fines de junio, durante los meses de julio. Vamos a ver ahora la misma gráfica, pero ahora con el comportamiento de las defunciones, que sería la siguiente gráfica. Las primeras tres, también con una menor magnitud, aunque vemos que el Mediterráneo Oriental, así como lo veíamos en los casos, también sus defunciones empiezan a incrementarse y empiezan a tener niveles de defunciones diarias como las tenían en su primera ola epidémica. Si vemos Europa, había empezado a tener un repunte en las defunciones, decíamos que en la medida que la magnitud y la transmisión y los casos continúan incrementándose, de seguro las defunciones también lo harían, y lo que vemos ya en la actualización, precisamente al día de hoy, es que las defunciones nuevamente están teniendo una presentación de prácticamente cuatro mil o más defunciones diarias, como en su momento la tuvieron durante la primera ola o el primer pico en los países europeos, y eso estamos hablando de febrero, marzo y abril de este año. Entonces, están nuevamente llegando a estos niveles de afectación, considerando que las defunciones, pues bueno, son la peor complicación o el peor desenlace que tenemos en relación a COVID-19. El Asia sudoriental sigue la tendencia de los casos, es decir, una disminución también en sus defunciones, y América, a pesar que en los casos ya muestra un incremento importante de actividad que ha llegado inclusive a lo que comentábamos, teníamos a mediados de año, en el caso de las defunciones todavía no vemos este efecto, todavía hay una tendencia descendente, aunque con una ligera meseta o estabilidad en las últimas semanas, pero al menos todavía no un repunte en las defunciones, como sí claramente lo estamos viendo en el continente europeo. Vamos a pasar a ver otro grupo de gráficas también de estas regiones para ver un poco el comportamiento de los casos nuevos por millón, y aquí es un poco o mucho más evidente cómo está afectando en estos momentos la actividad epidémica a Europa, por mucho ha superado la de las Américas, inclusive la de América del Norte, que es la que también ha presentado un incremento en el último mes, pero si vemos la tendencia y la velocidad de cómo ha crecido la epidemia en Europa, sus epidemias para los países, su pandemia para todos ellos, es lógicamente una velocidad y una tendencia mucho más acelerada que la que vemos en el caso de América del Norte, en donde inclusive el incremento es de semanas más reciente, con una menor velocidad en su ascenso, pero que de todas maneras continúa con esta tendencia importante de sumar casos todos los días. Si vemos la forma de la curva, esta curva está básicamente representada por la actividad que está ocurriendo en Estados Unidos de América. Si vemos América del Sur, continúa la tendencia descendente que habíamos ya visualizado la semana anterior, inclusive con una disminución importante en los últimos días, y Asia, África y Oceanía, con tendencias bastante basales, al menos en comparación a las otras regiones que hemos visto con el continente asiático en su momento sí, teniendo todavía una actividad que no evidencia disminución importante, sino más bien que se mantiene activa, similar a los meses previos. Veamos la siguiente, que es la última de este grupo, y que es precisamente el comportamiento de las defunciones. Europa continúa, como decíamos, la escalada de estas. Si vemos el punto en el cual se encuentra en este momento Europa, decíamos que prácticamente se está acercando a la intensidad de defunciones nuevas por millón que tuvieron durante su primera ola, y eso va a generar un impacto importante en materia precisamente de defunciones. Y si bien es cierto, América del Norte, para efecto de casos, tenía una aceleración importante y un incremento en las últimas semanas, podemos ver aquí que para efecto de las defunciones no es así, sí hay una tendencia ascendente, sí hay un incremento, pero este aún todavía ni siquiera sobrepasa el que se observó a mediados de año, y está todavía muy por debajo de la intensidad y pico que en su momento alcanzó a principios de la pandemia. Es un comportamiento que también hay que vigilar muy de cerca. América del Sur, concomitante con la presentación de sus casos, también mantiene una disminución importante de sus defunciones, y Asia, África y Oceanía, también con comportamientos muy basales. Entonces, estos gráficos son importantes comentarlos, hacerlos del conocimiento de la población, para, como hemos estado diciendo, la epidemia no se ha acabado en México, ni tampoco la pandemia se ha acabado a nivel mundial. De hecho, dependiendo de la región en el mundo en la cual una persona se encuentre, podemos ver que todavía hay una transmisión y una actividad importante de la pandemia de COVID-19, sobre todo en las regiones del mundo, en donde estamos entrando a la temporada invernal. México está entrando también a la temporada invernal, y de ahí que debemos de extremar precauciones y debemos de poner en práctica en el día a día todas aquellas actividades. Estos nuevos hábitos que estamos recomendándose, implementen en lo individual, que si lo hacemos en lo individual, vamos a poder protegernos todos de manera colectiva. Sería la información para esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctora Lomía. Yo quisiera nada más, antes de iniciar la sesión de preguntas y comentarios, compartirles que hoy, si me pasa las últimas dos diapositivas, por favor, hoy por la mañana tuvimos el gusto de participar junto con el INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y el Instituto Nacional de Salud Pública, representados por sus titulares, el presidente de INEGI, el doctor Julio Santaella Castell, y el Instituto Nacional de Salud Pública, representado, entre otros colaboradores, por el doctor Juan Rivera Domarco de INEGI, también participó el maestro Edgar Bielma, y presentamos, junto con nuestro secretario, el doctor Jorge Alcocer Varela, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en su versión más reciente, que es la dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. Quisiera recomendar a todos los lectores interesados en consultarla, es una encuesta realmente interesante, que tiene ya su historia y es la que se resume de manera sumamente sintética en esta diapositiva. La encuesta nacional de salud y nutrición es ya un referente, porque es la más importante encuesta sobre salud y nutrición, con alcance nacional, que sigue una metodología estandarizada, y que a lo largo de muchos años, ya veinte años, tiene la síntesis de lo que ocurre en el panorama nacional de salud, también la respuesta social a la situación de salud y varios indicadores sobre el desempeño del sistema nacional de salud, entre otros indicadores de bienestar. Es una encuesta muy completa, como se ve ahí, inició en el año dos mil como encuesta nacional de salud, ENSA, posteriormente en dos mil seis empezó a llamarse encuesta nacional de salud y nutrición, ENSANUT, y estableció una metodología estandarizada que se ha seguido en dos mil doce, en dos mil dieciséis, con una encuesta llamada de medio camino, es lo que quiere decir MC, ahí en las siglas. Después, esta que se presenta ahora, son los resultados de la encuesta levantada en dos mil dieciocho y analizada durante dos mil diecinueve. Y finalmente, les comento que está en curso ya el levantamiento de información de la encuesta nacional de salud y nutrición anual, que ahora será anual, la dos mil veinte y habrá una en dos mil veintiuno, veintidós, etcétera. Recordarán que vino aquí la doctora Teresa Shama Levy, quien es la directora del Centro de Evaluación e Encuestas del propio Instituto Nacional de Salud Pública, en agosto, a comentarnos sobre el inicio del proceso de levantamiento de información. Cada vez la encuesta nacional de salud y nutrición es más amplia, más robusta metodológicamente, más completa en el abordaje que tiene. Y desde la versión inmediata previa se tiene una colaboración muy estrecha con el INEGI, lo cual es sumamente positivo, porque obviamente la capacidad técnica y metodológica del INEGI es impresionante y ayuda mucho a estandarizar y a profesionalizar todo el proceso de la encuesta, desde su levantamiento hasta la integración de los datos y en su momento también el análisis. Comentábamos esta mañana, comentaba nuestro secretario, el doctor Alcocer, sobre la importancia de la encuesta como elemento fundamental de información para el diagnóstico de las condiciones de salud del país y el diagnóstico del Sistema Nacional de Salud. Destaco aquí la fecha de la encuesta es dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, y esto lo digo porque a veces cuando aparece la ENSANUT se piensa que se trata de información sobre lo que está ocurriendo en el presente, es decir, dos mil veinte. No es así. Como destacó el doctor Juan Rivera, se trata de la representación basal, cómo estaba el Sistema Nacional de Salud de México y cómo estaba el estado de salud de la población mexicana al inicio de este sexenio. Es el punto de referencia. Y es sumamente importante tener claro esto porque nosotros en este gobierno que empezó el primero de diciembre de dos mil dieciocho, trabajamos sobre este diagnóstico situacional. Desde luego teníamos ya un acceso preliminar a alguna información y nos fue útil como punto de referencia para el diseño de nuestro programa sectorial de salud y nos servirá ahora como punto de comparación de lo que logremos avanzar en mejorar las condiciones de salud de las personas en México y también lo que logremos avanzar de capacidades del Sistema Nacional de Salud con su transformación durante este periodo de gobierno. Estamos planeando próximamente, en esta presentación el doctor Rivera hizo una síntesis después de las presentaciones que hicieron tanto el presidente INEGI y el doctor Bielma como los colegas del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Teres Llama coordinó, participó el maestro Sergio Bautista Redondo, el doctor Donatiu Barrientos y el propio doctor Rivera hizo una síntesis al final de la situación de salud. Preocupante, yo diría cuando menos preocupante o muy preocupante, el estado que guardaba la salud al final del sexenio pasado y el estado que guarda el Sistema Nacional de Salud al final del sexenio pasado. Destacó también algunos elementos de riesgo sobre las implicaciones de COVID-19 en ese contexto, en un estado de salud muy deteriorado. Ya hemos destacado aquí las grandes epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, entre muchas otras, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, entre algunos de los elementos que se comentaron esta mañana. Entonces, son retos muy grandes. Y les decía que estamos planeando en fecha próxima, todavía no hay fecha, apenas es una idea. Inmitar nuevamente al doctor Rivera y a los colegas del Instituto Nacional de Salud Pública, deseablemente también a nuestros colegas de Inegi, y comentar aquí en la reunión, en la conferencia de prensa, sobre estos resultados y sobre la respuesta que podemos dar el sector salud. acusar recibo formalmente, públicamente, de esta constatación del estado de salud y qué elementos son guía para nuestro actuar y cómo planeamos actuar o hemos estado actuando frente a ello. Yo, por mi parte, aproveché para destacar la importancia de un sistema integral de información sobre salud, la importancia de tener una autoridad autónoma de información o de tutela del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es el Inegi, y la importancia de esta autoridad, tanto como la información, para una planeación democrática y para la transparencia en la información y la rendición de cuentas de los gobiernos. Y comenté sobre el próximo establecimiento del Centro Nacional de Inteligencia en Salud, que es un proyecto que tenemos desde el inicio del gobierno, de hecho desde antes de que empezara el periodo de gobierno, y que esperamos que con la próxima reforma al reglamento interior de la Secretaría de Salud, podamos ya establecer este Centro Nacional de Inteligencia en Salud, que resultará de la fusión de la Dirección General de Información en Salud y la Dirección General de Epidemiología, que en este momento dirige el doctor José Luis Alomía. Y aquí está la dirección electrónica en sanud.insp.mx, en ese vínculo ustedes pueden encontrar los resultados disponibles ya de esta encuesta, es el libro que se ve ahí en la diapositiva, y también irán apareciendo ahí los elementos de acceso a las bases de datos. Desde la ENSANUD 2016, 12, de hecho, las bases de datos son públicas. Esto es un bien público que fue financiado por todas y todos, en la medida en que con nuestros impuestos se pagó la ejecución de esta encuesta. Nos pertenece a todas y todos, y es importante valorarlo así, como un bien público no es propiedad de nadie en particular, todas y todos debemos tener acceso para un uso responsable y productivo de esta información, y así es como opera esta encuesta. Por cierto, que también el doctor Rivera comentó sobre la razón por la que se retrasó la integración de esto, y tiene que ver con que en 2017, 2018, no se autorizaron los recursos financieros para que se levantara la encuesta. No se autorizaron. A finales del sexenio pasado se redujo el presupuesto para la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y gracias a la muy oportuna intervención de INEGI, que estableció esta alianza con el Instituto Nacional de Salud Pública, se logró finalmente tener la encuesta. Ahora, en cambio, hicimos gestiones el año pasado para lograr que, desde el presupuesto de egresos de la Federación, se garantice anualmente un financiamiento sostenible para realizar la encuesta todos los años. Y agradecemos el año pasado al Poder Legislativo que autorizó estos recursos. Deseamos que este año también hayan sido autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Y en la última diapositiva está también la liga a el foro en el que se comentó esta mañana, se presentaron los resultados. Se los recomiendo ampliamente. Las presentaciones fueron muy estimulantes, muy elocuentes, y considero que muy útiles. Ahí está, es una liga que no repetiré, puesto que es difícil de ver, pero como estas conferencias quedan grabadas, ustedes podrán ver esa liga. Se las recomiendo ampliamente. La sesión duró un par de horas sobre la presentación del ENSANUT, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019. Vamos a iniciar con Héctor, por favor. Y nos seguimos con Adaceli Anday. Sí, gracias. Buenas noches, doctores. Héctor Herrera Arguelles, de Grupo Fórmula. Pareciera que los datos que hoy se dan a conocer de esta encuesta, subsecretario, están de alguna manera confirmando esta hipótesis, esta teoría que venían ustedes generando, y de la asociación y el impacto del COVID con estas enfermedades preexistentes, es decir, diabetes, hipertensión, obesidad. Y también parecía que confirma lo que algunos centros de investigación han venido impulsando en término conceptual de este término de sindemia, que no propiamente es una pandemia por la presencia de una enfermedad, sino que es la asociación sinérgica, digamos, de esta con otras enfermedades. Lo que tiene que ver, obviamente, con los problemas estructurales, sociales y económicos de un país. Digamos que tratar de revertir, no sé si en cuatro años, doctor, todo este retraso que tenemos, y además porque los datos vienen, digamos, preocupantes, usted ya lo menciona. Se han incrementado en porcentaje estos tres datos, tanto obesidad como diabetes, sobre todo en los adolescentes. ¿Qué tan difícil será revertir en estos pocos años este gran problema? Dos, si nos pudiera dar algunos detalles de este Centro Nacional de Inteligencia en Salud del que hoy ya está usted dando a conocer. Y también si nos puede hablar sobre la vacuna de Pfizer que hoy hace un poco de... No, no escándalo, pues se muestran muy positivos por el comportamiento de esta vacuna. Gracias, gracias, doctor. Muchas gracias, Héctor, por sus preguntas. Con mucho gusto comento, efectivamente, sindemia es un término que acuñó hace un par de décadas un académico antropólogo estadounidense, Merrill Singer, y se refiere a la confluencia de dos epidemias, o dos o más epidemias. En su momento, Merrill Singer, en su libro que se llama así, Sindemics, lo que postuló fue la sindemia de desigualdad social y las condiciones adversas que viven las sociedades, cómo confluyen con sus condiciones de salud y amplifican el efecto nocivo del etéreo que tienen las condiciones de salud sobre las poblaciones, que son, desde luego, vulnerables y tienen menor capacidad de adaptación, respuesta y protección frente a las epidemias. Posteriormente, el término ha sido utilizado en varios contextos. Uno importante tiene que ver con la confluencia de el conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la enfermedad crónica del hígado, la insuficiencia renal, etcétera, con estas epidemias emergentes, infecciosas, como puede ser el COVID, como lo fue Ebola, y como lo han sido una gran cantidad de enfermedades. También se ha utilizado el término, el doctor Rivera, por cierto, Juan Rivera Adomarco, el director del instituto, lo identifica con enorme claridad respecto a la confluencia del daño ambiental, el deterioro del medio ambiente, producto en mucho de la era industrial y el uso excesivo de contaminantes agroquímicos, erosión de los suelos, etcétera, con el deterioro del estado nutricional de las poblaciones y también las condiciones de salud adversas que derivan de esa suma de efectos. Y él ha referido a la sindemia de tres elementos. Pero bueno, ese es conceptualmente. ¿Qué se puede hacer y qué se puede alcanzar? Es muy adecuado saberlo, todos tengámoslo claro, todas y todos, en cuatro años, desafortunadamente, por más que lo deseamos, no se puede revertir un deterioro tan importante en las condiciones de salud de la población en general, en este caso de México, no se puede. Las epidemias, el perfil epidemiológico de México, que está caracterizado por un predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles, que causa una enorme mortalidad, la mitad de ella relacionada directa o indirectamente con el consumo de productos industrializados, procesados y ultraprocesados, considerados alimentos, pero que no lo son porque tiene una baja calidad nutricia y un exceso de calorías, grasas, sales y azúcares, causa la mitad, dijimos, de las muertes en México. Y esto está ligado, además, con patrones económicos, con modelos económicos que determinan el que comamos lo que podemos comer. Justo esta mañana, en la propia o seminario de presentación de la ENSANUD, se comentaba sobre esta idea de qué mal nos nutrimos las mexicanas y los mexicanos. Y me llamó la atención que el comentario de una colega decía a pesar de la diversidad alimentaria que hay en México, y coincido, pero sólo parcialmente, hay una gran diversidad potencial, porque tenemos una enorme diversidad biológica, tenemos una enorme diversidad ecológica y tenemos una enorme diversidad cultural, que comentó aquí la subsecretaria Natalia Toledo hace unos pocos días. Pero desafortunadamente, la dieta de las personas mexicanas ha ido reduciendo de manera masiva, de manera monumental, su diversidad, en la medida en que se ha sustituido esa riqueza biológica, ecológica y cultural con un predominio claro del mercado de los productos ultraprocesados de baja calidad nutrición. Entonces, lo que hoy está a la mano, si salimos aquí a la calle, lo primero que vamos a encontrar es una tienda donde lo que se vende son productos industrializados de baja calidad nutrición. Y nuestra mayor posibilidad de encontrarlos aquí o cerca de sus domicilios, Voltena, La Redonda, y lo que van a ver es tiendas que venden productos de baja calidad nutrición, que supuestamente son alimentos. Y les costará un gran trabajo conseguir frutas frescas, verduras frescas, cereales, nueces, y diversos elementos que sí son nutritivos y que podrían representar una diversidad de alimentación. ¿Por qué menciono todo esto? Porque lo que necesitamos transformar es el sistema agroalimentario. Por eso hemos hablado aquí en innumerables ocasiones de nuestro grupo intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que es una iniciativa de todo el gobierno mexicano para impulsar los cambios estructurales en lo que se produce, cómo se comercializa, cómo se distribuye el acceso a los productos naturales. Si no cambiamos eso, no podemos cambiar sustantivamente lo que consumimos como alimentos los mexicanos y las mexicanas. Y eso nos va a llevar un tiempo. Aspiramos a dejar sentado esta transformación como la base para una transformación del estado de salud de las personas mexicanas. Pero eso definitivamente, tengámoslo muy claro, lamentablemente, no se va a lograr el cambiar sustantivamente la salud de las personas mexicanas en sólo cuatro años. En el mejor de los casos, y es una meta formal de nuestro programa sectorial de salud, y de hecho, de nuestro programa nacional de desarrollo, el lograr reducir la obesidad infantil y juvenil, que es la más sensible al cambio, la que tiene la mejor oportunidad. La de las personas adultas es importante también, pero no se va a poder cambiar tan rápidamente. Lo que no quiere decir que no haya que sembrar la semilla de esta transformación. ¿Verdad? Y lo mismo respecto al Sistema Nacional de Salud, hay muchas cosas que estaban en muy mal estado. Hemos hablado de hospitales abandonados, de equipamientos técnicos como los rayos X y otros equipos de diagnóstico o mobiliario en los hospitales que no se había renovado desde los años noventas, en algunos casos ochentas, en franca obsolescencia. El maestro Sergio Bautista presentó ahí cómo en el sexenio 2012-2018 mejoró una parte del acceso a los servicios de salud, pero la utilización no mejoró sustantivamente por el sector público, sino por elementos marginales del sector privado que ocupan una muy importante proporción de la oferta de servicios de salud, pero que lejos está de tener la capacidad que se necesita para atender problemas complejos de salud. Entonces, es un reto muy grande. Tenía otras dos preguntas. Centro de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia en Salud es una iniciativa, como les decía, que formulamos desde julio de 2018 en el Grupo de Trabajo de Transición, encabezado desde luego por el doctor Alcocer. Y lo que visualizamos es que nuestro Sistema Nacional de Información en Salud tiene dos grandes ramas. Una es las estadísticas vitales y las estadísticas de utilización de los servicios de salud. y está bajo la tutela de una Dirección General de Información en Salud. Y por el otro lado, existe un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y estos dos, por más de cinco décadas, no estaban integrados. Había mínimas interacciones entre estos dos grandes elementos del sistema de información. Las encuestas nacionales de salud, que ya estamos diciendo que están desde 1900, digo, desde hace 20 años, tampoco estaban integradas en esto. Pero además, el sistema de información tiene importantes limitaciones en su enfoque, porque es un sistema pasivo de información que aporta muy poco análisis a los datos. Entonces, lo que buscamos con la creación del Centro Nacional de Inteligencia en Salud es la integración del sistema de información al interior del sistema de salud, su vinculación con todos los demás sistemas de información que existen en México. Desde luego, aquí es muy importante estar coordinados y al servicio del INEGI. Y también, la explotación de información de una manera abierta y de una manera mucho más profunda para generar información no solamente que describa lo que ya ocurrió, sino que permita predecir lo que puede ocurrir en el corto y mediano y largo plazos. Por eso, se requiere un cambio de enfoque y por eso la creación del Centro Nacional de Inteligencia en Salud que junto con el Centro Nacional de Emergencias en Salud, proyecto que dirige el doctor Alomía, forman parte de estos elementos de preparación y respuesta ante grandes eventos epidémicos como COVID-19, pero también ante los retos grandes complejos de salud que vive México. Sobre la vacuna de la compañía estadounidense Pfizer, hoy se comentó por parte de los ejecutivos de esta compañía en Estados Unidos un resultado preliminar de que esta vacuna podría tener 90% de eficacia. Esto es producto del primer punto de corte de análisis del ensayo clínico que está en curso en el que México no participa en el ensayo clínico, esto es en Estados Unidos, en México no. Y nos parece una noticia alentadora, sin embargo hay que tomarla con cautela. Todos quisiéramos saber buenas noticias, que quede claro, no es pesimismo, todos quisiéramos saber buenas noticias, pero tenemos que ser mesurados. En primera, porque no basta con el análisis preliminar, se tiene que completar todo el estudio. Segunda, porque la información que tenemos es sólo a través de una comunicación de prensa y necesitamos ver información plasmada en una publicación científica revisada por pares que haya pasado los estándares de calidad de la información científica. Tercero, porque las implicaciones en México no quiere decir que porque salga una buena noticia eso debe acelerar el proceso de análisis que en su momento tendrá que seguir México para estar seguros que la vacuna es de calidad, segura y eficaz. Entonces, eso debe quedar muy claro y lo digo con énfasis como lo hemos venido comentando porque igual que la Organización Mundial de la Salud lo acaba de alertar la semana reciente, no debemos dejarnos llevar sólo por el deseo y el entusiasmo muy legítimo de tener una vacuna a presiones políticas o de otro índole sobre acelerar un proceso que debe tener un estricto rigor técnico. Eso no quiere decir que como gobierno de México no tengamos la voluntad de dar los pasos expeditos para lograr tener una vacuna, pero en ningún caso se debe poner en riesgo el rigor metodológico que garantice que la vacuna sea de calidad, segura y eficaz. Entonces, qué buena noticia preliminar, aceptémosla con las reservas y veamos qué sigue pasando con esa y las demás vacunas que pudieran estar disponibles. Areseli Aranday y Daniela Pastra. Gracias, doctor. Preguntarle en este tema que comenta del Centro Nacional de Inteligencia, ¿ya tienen alguna fecha tentativa para que se concrete y el presupuesto está incluido o va a ser un presupuesto extra que no está contemplado? También preguntarle si saben, si tiene algún conocimiento la Secretaría de Salud o bien la COFEPRIS sobre los fármacos experimentales y anticuerpos contra COVID. si tienen, ¿cuántos son y cuáles de ellos ya tienen la autorización de COFEPRIS? Gracias. Muchas gracias. Contesto esta segunda. No, hasta el momento no tengo conocimiento de que en México se haya sometido una solicitud de autorización sanitaria para este tipo de fármacos a reserva de que esto haya ocurrido recientemente y no se me haya informado aún, pero no conozco que esto haya ocurrido. Si ocurriera, se analizará como corresponde, participará el Comité de Moléculas Nuevas que es extraordinariamente importante para asesorar el proceso de la Comisión de Autorización Sanitaria y tener una evaluación profunda, detallada, basada en evidencia publicada. Entonces, eso respecto a estos fármacos. Respecto al Centro Nacional de Inteligencia en Salud, lo que aspiramos es que antes de que termine 2020 tengamos ya autorizada la reforma del reglamento interior de la Secretaría de Salud. Todas las secretarías de Estado tienen un reglamento interior que describe su conformación, su estructura orgánica, es decir, qué direcciones y qué centros y unidades existen y nosotros, igual que otras secretarías de Estado, estamos en el proceso de crear un nuevo reglamento. Ya teníamos una versión original que fue analizada por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda como corresponde, pero tuvimos que retrabajarlo y en la medida que se tomó la decisión de desaparecer una de las dos subsecretarías de la Secretaría de Salud. Hoy sólo queda una, que es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que pasará a ser Subsecretaría de Salud Pública y esta Subsecretaría tendrá a su cargo diversas unidades, algunas de nueva creación, como este centro y respecto al presupuesto no nos va a costar más. La buena noticia es que nos va a costar menos, porque parte del proceso de reestructura, aunque aparecen nuevas unidades, es producto de la fusión de unidades existentes. Entonces, eso va a significar ahorros y el presupuesto está ya planteado para el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y será el presupuesto de operación que ya se tenía contemplado. Muchas gracias. Daniela Pastrana. Gracias, doctor. Buenas noches. Sobre lo que estaba diciendo al inicio y lo que preguntaba Héctor, ¿qué tanto afecta o qué tanto no va a afectar o no impacta la descentralización de la salud en esto de tener un sistema único frente a los retos que tenemos para recuperar la salud pública? ¿Cómo impacta o cómo han evaluado que impacte que tengamos un sistema descentralizado? Y la otra tiene que ver con las recuperaciones. Hemos tenido muchos reportes de gente que ha tenido aunque sea una neumonía atendida en su casa que tienen muchas secuelas mucho tiempo o sea que se tardan varios meses en recuperarse. entonces la pregunta es ¿qué tiene que hacer alguien que los cuida si hay algún mecanismo nos han dicho que comer muchas proteínas bueno han dicho muchas cosas pero realmente ¿qué es lo que tendría que hacerse con una persona para ayudar con los elementos que tenemos en casa para una recuperación más rápida? Muchas gracias contesto la segunda primero se requiere seguir las indicaciones del personal médico como ven aquí nosotros tenemos planteamientos generales sobre el curso de la epidemia podemos dar recomendaciones generales pero aquellas que aplican como el nombre lo dice de manera universal las recomendaciones específicas deben estar a cargo del personal médico que atiende a cada persona y recomendamos seguir las escrupulos ¿por qué hago este comentario? porque es importante no confundir consejos generales con una prescripción médica y la prescripción médica no es solamente de medicamentos sino que cada médica cada médico que atendió a un paciente mujer o hombre conoce las condiciones clínicas del paciente revisó sus estudios de imagen sus estudios de funcionalidad respiratoria y le va a hacer las recomendaciones más detalladas posibles no hay ninguna fórmula general como decir tome algunas vitaminas o alimentos o coma carne no eso cualquier persona puede tener una recomendación general de ello no hay nada específico para COVID ni para la recuperación pulmonar que se pudiera considerar una recomendación especial para las personas con que han salido de una neumonía por COVID lo que sí es que quizá vale la pena y le vamos a pedir al doctor Ricardo Cortés que seguramente nos está escuchando que en el sitio coronavirus ponga de manera más prominente más clara en la liga de acceso a los videos que tenemos de recomendaciones de rehabilitación pulmonar y respiratoria que hicieron con la colaboración de el INER y de la fundación Teletón es muy importante que sean de muy fácil acceso para que y lo vamos a poner en el portal si me ayuda estimado José Luis en el portal de la Secretaría de Salud y en el portal coronavirus para que toda la población que ha pasado por el COVID o tiene un familiar sepa que en esas portales web puede encontrar una liga de acceso a videos instructivos sobre el proceso de rehabilitación pulmonar y lo otro la primera un sistema descentralizado por muchas décadas se ha hecho una crítica considero que muy importante al Sistema Nacional de Salud de México por varias razones pero una que ha sido muy consistente es que nadie quisiera tener un sistema fragmentado nosotros tenemos un sistema fragmentado en la medida en que hay seis instituciones civiles que lo conforman las instituciones de seguridad social el IMSS el Issste los servicios médicos de Pemex el DIF y tenemos por otro lado una fragmentación territorial y administrativa porque desde mil novecientos noventa y siete se descentralizó la Secretaría de Salud también tenemos varios instituciones de seguridad social para los trabajadores del Estado en las entidades federativas son dieciocho entonces como se puede ver hay múltiples instituciones cuando vino la época del seguro popular formalmente llamada régimen de protección social en salud que inició en el sexenio dos mil dos mil seis y permaneció hasta el dos mil dieciocho hubo un elemento adicional que se fomentó la proliferación de proveedores privados entonces como se puede ver hay múltiples instituciones proveedoras de servicios de salud y consideramos que esto tiene grandes desventajas porque se dispersa el esfuerzo y si no hay una rectoría fuerte vigorosa en términos institucionales se tienen estándares de calidad de servicio incluso modalidades de tratamiento sumamente diversas es recomendable desde nuestro punto de vista tener una integración mayor del sistema de salud y desde luego una rectoría mucho más efectiva la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar INSABI precisamente este es uno de los fines que persigue el armonizar y lograr estandarizar los modelos de atención en el país muchas gracias pues son las 20 horas aquí terminamos tenemos reunión con el presidente ahora nuestra reunión semanal COVID donde analizaremos el curso de la epidemia abrimos con una buena noticia esta semana como se vio una reducción importante de la epidemia pero no nos confiemos siguen los semáforos como se han presentado hoy se volvieron a presentar la epidemia sigue las medidas de protección o precaución o prevención siguen siendo las mismas sigue sin existir una vacuna eficaz y segura sigue sin existir tratamientos específicos de modo que hay que cuidarnos unos a otros evitar contagiar y ser contagiados sana distancia lavado continuo de manos usar el cubrebocas en particular en espacios públicos cerrados donde es difícil guardar la sana distancia si se tienen síntomas fiebre tos dolor de garganta dolor de cabeza y además se tiene 60 o más años de edad o enfermedades crónicas no se espere no se espere acuda muy prontamente a una valoración médica para poder identificar si se está complicando y qué intervenciones médicas hay que hacer para protegerle y salvar la vida muchas gracias 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 gracias